El pasado miércoles por la madrugada fue encontrado el cadáver del agente policial Víctor Díaz Nolasco en la carretera de Oro, jurisdicción de Soyapango, desmembrado y embolsado. Horas después, la policía realizaba un operativo relámpago en la colonia La Campanera del mismo municipio, en busca de los criminales. Todavía tenemos que continuar la investigación para determinar en qué momento y de qué forma lo privan de libertad. Lo traen hasta una vivienda abandonada que está aquí al final de este pasaje y es ahí donde al menos lo desmembran. No tenemos la plena certeza ahorita de si ahí en ese mismo lugar fue asesinado o solo se realizó ahí el desmembramiento. Aquí tenemos ya la declaración precisamente de la persona que asegura haber venido hasta acá a recoger las partes del cuerpo que luego fueron abandonadas. El vehículo fue encontrado allá, en la parte de abajo, también abandonado. Obviamente el vehículo es propiedad de este pastor o ex pastor, como le queramos decir. Y el caso ya está bastante avanzado en dirección al esclarecimiento. Según las investigaciones, el agente asesinado fue privado de libertad desde el fin de semana. El agente asesinado había tenido, a pesar de que no asistió, una audiencia el pasado lunes donde se habían instruido diversas causas disciplinarias por abandono de servicio. Exactamente había sido, o se habían sostenido esta audiencia por seis diferentes causas disciplinarias en contra de él. Por todas fue sancionado y por una de esas seis causas fue destituido. De última hora se dio a conocer la captura de al menos seis pandilleros en Santa Rosa de Lima, La Unión, autores del asesinato del policía José Manuel Bonilla, dentro de un autobús de la ruta 344. José Luis Figueroa, Noticias Cuatro Visión.